Bien, vamos a retocar el header. Lo primero que voy a hacer es tocar un poquito desde el código. En el header voy a quitarle el borde. Lo quito. Voy a quitarle el color. También lo quito porque ya he demostrado que estoy trabajando sobre el header. Esto lo había hecho antes para demostrarlo. Quito el background color. Lo que sí que voy a hacer, evidentemente, es dejar la anchura al 100%. Y lo que haré a continuación es, ahora sí, maquetar un poco mejor los botones del menú. Y para eso, lo que voy a hacer es, en primer lugar, voy a ponerles un border radius. Por eso le doy a Lee y digo lo siguiente. Les digo border-radius. En este caso será de 2px. Fijémonos que esta tontería ayuda a estilizar bastante los botones porque se han quedado con el bordecito redondeado. Ahora, voy a... en Lee, border-radius, voy a poner 4px para que se note un poquito más. Tengo ya por aquí 4px. Y además, le voy a poner también, aparte de border-radius, les voy a poner un boxado de 0px, 5px, 5px, RGBA, 0,0,0,0,0.5. ¿Qué hace esto? Pues esto lo que hace es proyectar una sombra. No se ve. Voy a poner WebKit. Caray. Voy a poner WebKit boxado. Y luego, más adelante, lo que tengo que hacer es poner compatibilidad con el resto de navegadores. Y con esto lo que hago es que los botoncitos tengan una pequeña sombra por bajo. Por lo tanto, ya tengo esto un poco más maquetado. De momento, de momento, lo que está pasando con esta botonera es que está alineada al centro. Por eso lo que voy a hacer es ir al NAB. Voy a crear un nuevo estilo para el NAB. Etiqueta. Etiqueta. Etiqueta para el NAB. Que es el menú de navegación. Y voy a decirle que lo quiero alinear a la izquierda. Por tanto, no voy a fondo, pero sí que voy a text-align. Text-align a la derecha. Pero no, no quiero a la derecha. Aplico. De momento, no lo aplica. Y lo que voy a hacer es que este estilo lo quiero aplicar. Atención. Me estoy quedándose de espacio en pantalla. Lo quiero aplicar tanto al NAB como al UL. Lo que hago de esta manera es decir que estoy aplicando el estilo tanto a la navegación como a la lista no ordenada. Aunque en este caso tampoco lo he estado haciendo, pero el caso es que tendría que hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que el NAB en el UL no solo tiene el text-align a la derecha, sino que flotan a la derecha. Float-right. Y que tiene una anchura del 100%. Vamos a ver si así... Ahora sí que parece que han hecho lo contrario de lo que yo quería. Les he dicho a la derecha, se han olvidado de la izquierda. A ver si es que me he equivocado yo. Vamos a ver ahora aquí abajo. NAB huele. Float-right. En principio deberían flotar hacia la derecha. Voy a hacer float-left. Bien. Ah, ya la voy a ver, no lo estoy haciendo bien, pero vale. Ahora, les voy a decir float-left para que se queden ahí y voy a continuar maquetando el texto. Voy a decir que no quiero vista en vivo ahora. Pierdo alguna de las propiedades, lo sé, pero no pasa nada. Voy a usar esto como un banner. Voy a ampliar el gatito como si fuera un banner. Más adelante aprenderemos a hacer banners animados en CSS3 sin necesidad de un soundflash. Por tanto, de momento, lo que hago es usar el gatito un poco con formato de banner, ¿verdad? Y voy a maquetar ahora a continuación los artículos. Eso sí, me gustaría que esto... No pasa nada porque se quede así, porque en vista en vivo se corrige. Ahora luego quitaré unas cuantas cosas de imagen. Pero de momento voy a maquetar los artículos y el contenido principal de la página, que es la tabla de próximos cursos. Por eso voy a crear un nuevo estilo llamado Article, basado en etiqueta Article, que va a hacer lo siguiente. Article va a tener un cuadro de anchura 50% y un borde sólido de un píxel de color negro, por lo menos ahora para identificarlo. Si hago esto, aplico, acepto, article, ah sí, claro, tengo que poner vista en vivo para ver que los artículos se han quedado recuadrados con... Pero yo quisiera que los artículos tuvieran siempre la misma dimensión. Por tanto, voy aquí a artículo y les voy a decir que en cuadro... No estoy tocando artículos, estoy tocando body. Ahora sí, artículo, encuadro, la altura, por ejemplo, que sea siempre de 150 píxeles. Y así intento que todos coguen a un solo espacio, pero que tengan esto. Luego el margin, voy a poner, por ejemplo, 5 píxeles, para que estén un poco separados entre ellos. Pero puedo decir, no, es que quiero que estén separados en vertical, pero no en horizontal. No quiero que se les peguen del valor de un ladito. Por tanto, le puedo decir que no es igual para todo. Le voy a decir que top y right es 5 y 5 píxeles, pero bottom, perdón. Right y left son 0 píxeles y top y bottom son 5 píxeles. Y ahora veo como se le viene con el ladito, pero 5 píxeles de diferencia entre cada uno de ellos. Esto por aquí, tengo ya mis artículos maquedados al 50%. Y ahora quiero que la tabla se maquete aquí arriba. Por tanto, voy a meter un nuevo estilo para la tabla, etiqueta. Otra vez debería poner una idea a la tabla, pero de momento voy a poner table. Más adelante voy a decir lo cambio. Y voy a maquetar la tabla, la table. Acepto. Estoy maquetando la table y ahora digo que su anchura. Voy a poner el 45%, porque si pongo el 50% no colará. El 45% y le voy a decir que flote a la derecha. Y de esta manera, ahora sí, está flotando a la derecha, mientras que los artículos flotarán a la izquierda. Ya lo tengo casi. El artículo debe flotar a la izquierda. Se sale de la tabla, pero no pasa nada, porque ya empezamos a tener esto por aquí. Ya sabemos que siempre que le decimos algo que flote, corremos el riesgo de que se salga de la tabla. Pero también sabemos que hay un truco en Dreamweaver que hace que, si yo pongo aquí, después de la tabla o después de la side, o justo al final, por ejemplo, aquí justo antes del footer, pongo un div con style. Y le pongo clear both, clear dos puntos both, sé que esto me va a ayudar a que el cuadro llegue correctamente hasta abajo. Por tanto, voy maquetando objetos por aquí. Se me ha quedado la tabla, de momento un poco bajo, pero ya tengo a la izquierda artículos, a la derecha voy teniendo la tabla. En cuanto a la tabla, puedo maquetar, por ejemplo, que tenga un borde, que tenga un borde sólido de un píxel de color negro, de momento. Y así lo que hago es que la tabla quede enmarcada dentro de esa tabla. Ahora luego lo que haré es subirlo a próximas formaciones. Tengo esto por aquí. Por último, voy a acabar maquetando el footer. Etiqueta. Maqueto el footer. Podría ser H6. Voy a hacer lo siguiente. El footer va a tener las siguientes propiedades. En cuanto al cuadro, tendrá una dimensión del 100%. Y en cuanto al tipo, tendrá un alineado... Vamos a probarlo aquí. TextAlign al centro. De esa manera, el texto del footer quedará alineado al centro de la página y de esa manera quedará mejor. Por tanto, podemos comprobar como de momento ya tengo una mínima maquetación. Y comprobamos también como gracias a CSS he conseguido convertir... No he acabado, por supuesto, pero he conseguido convertir esto... Esto que tenía... Es esto.